Música ¿Qué tal mi gente? Gracias por elegir ver este video Yo soy Hoagland Barrios y el día de hoy te voy a enseñar las formas más comunes para tomar whisky Número 1 Música 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 número 2 y el favorito de muchos número 3 el famoso a las rocas número 4 whisky hielo agua número 4 medida de whisky la que ustedes elijan agua con gas o soda, resina abierta para los más clásicos como el cliente quiera, a fin de cuentas se le es el que está pagando, así que cada quien toma el whisky como se le canta Ejemplo Salud, gracias por llegar hasta aquí ¡Suscríbete al canal!